en este episodio de laboratorio de aplicaciones para ipad vamos a ver vlc una aplicación que nos va a permitir visualizar vídeos en nuestro ipad lo primero que tenemos que hacer es introducirlos y para ello usaremos itunes la pestaña de aplicaciones pinchando nuestro resumen del ipad veremos justo abajo donde tenemos la lista de aplicaciones vlc pulsaremos añadir allí buscaremos en nuestro ordenador el vídeo que queramos pasar al ipad para reproducirlo con esta aplicación y directamente vemos cómo se va a añadir a la lista simplemente con sincronizar ya lo vamos a tener introducido para reproducir en nuestro ipad donde queramos si queremos ir añadiendo pues vamos a ir completando vemos como tenemos una galería de ellos y los vídeos en hd con esa pequeña pestañita en la en la parte derecha reproducimos cualquier vídeo lo mejor de vlc es que reproduce un montón de formatos no sólo los propios de ipad a nos va a ofrecer una gran calidad a la hora de la reproducción tanto de vídeos pequeños como de vídeos más largos como son las películas además los tendremos como podéis ver muy bien organizados en una biblioteca multimedia gracias a la calidad de reproducción y de organización de vlc siendo además una aplicación gratuita y 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